Chile necesita grandes profesores. Porque los niños necesitan una buena educación. Principalmente porque la educación es uno de los pilares principales que mueven a un país y así como la salud también lo es y tiene grandes doctores y grandes profesionales en el área, nosotros necesitamos grandes profesores y grandes especialistas que nos representen y que contribuyan y que hagan aportes desde nuestra área. Sí, a Chile más que educación gratis y todo eso, siento que faltan muy buenos profesores comprometidos y mejores estudiantes con mejor actitud de querer estudiar, de querer aprender. Y yo creo que los profesores tienen una tarea esencial en ese sentido porque son los que de alguna forma ayudan a formar a estos alumnos, a insertarlos en la sociedad y no solo a entregarles contenidos en la especialidad que cada uno se desenvuelve y trabaja, sino que también ayudarlos a poder vivir en comunidad y poder sociabilizar y llegar a ser buenos ciudadanos del país de Chile en este caso. Y yo creo que necesita grandes profesores y también creo que Chile es un país que tiene que empezar a darle la importancia necesaria que requiere la carrera de pedagogía y lo que significa elegir ser profesor. Si no formamos grandes profesores, difícilmente vamos a tener un gran sistema de educación. En Chile se necesitan grandes profesores y con vocación y con ganas de hacer las cosas y no solo porque les gustan los niños, porque es la base fundamental del crecimiento de una persona. Creo que es lo único que permite la movilidad social y que es lo que mueve también a un país. La educación es lo que mueve a que todo resulte mejor económicamente, culturalmente, socialmente, en los distintos ámbitos. Chile necesita grandes profesores también porque es un derecho que tienen los niños de nuestro país, tener profesores que los impiden, que les enseñen bien, que los ayuden a crecer, porque la labor del profesor yo creo que está más que claro que no solamente entregar contenido o conocimiento al profesor impacta mucho en la vida de los chiquillos.